Municipalidad de Ciudad Vieja, mi ciudad No hacer eso, incluso hemos encontrado aquí un aproximado de unos 350 pañales de niños Esos, sinceramente, es lamentable eso ¿Qué es lo que cobra el camioncito? De tres quetzales, dos quetzales Entonces, pienso yo que no es un gran capital que se paga para tener limpia nuestra ciudad